Fomentar el empleo a nivel local es una forma de fomentar el desarrollo. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estaremos votando el día de hoy busca adicionar la fracción vigésimo primera al artículo treinta y uno de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Lo anterior es con la finalidad de que en las convocatorias para licitaciones públicas se incluya el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse. El artículo ciento treinta y cuatro constitucional en sus párrafos tercero y cuarto establece la obligación que tiene el sector público de llevar a cabo licitaciones públicas para realizar adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, al igual que la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra. Las especificaciones de este proyecto constitucional se encuentran incluidas en diversas leyes, entre las cuales se encuentra la que hoy, con nuestro voto, estaremos reformando. Para Nueva Alianza, es un compromiso ineludible crear incentivos para la generación de más y mejores empleos y, de este modo, así poder combatir los altos niveles de pobreza, disminuyendo las brechas de desigualdad que tanto afectan la cohesión social. Al adicionar un requisito para que en las convocatorias de licitación pública se incluya un porcentaje de mano de obra local, se contribuye de forma explícita a fomentar el empleo a nivel local. Lo anterior no sólo incrementa el empleo, sino que abona a la transparencia del ejercicio del gasto de gobierno, ya que exige mejor claridad en las licitaciones y establece criterios decisorios que tienen una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades. La creación de empleos dignos y la recuperación del poder adquisitivo del salario y de las y los mexicanos son condiciones esenciales para el desarrollo nacional. Contribuir en esta encomienda es una responsabilidad del Estado mexicano. La ley de obras públicas ya refiere en el artículo 30 la obligación de incorporar por lo menos un 30% de mano de obra nacional, lo cual es coincidente con el objetivo que persigue la minuta que hoy estamos votando. Nuestro país se encuentra en el lugar número 61 del Índice de Competitividad Global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, en comparación con el año anterior, hemos caído seis lugares. En contraste, un país con características socioeconómicas similares al nuestro como Chile, ocupa el lugar número 33. Lo anterior es una muestra de que a pesar de tener como principal socio comercial a Estados Unidos, México no ha sabido aprovechar sus condiciones naturales para incrementar el nivel de vida de las y los mexicanos. Es necesario hacer ajustes como los que hoy se están incluyendo en la minuta que estamos aprobando para que esas reformas tengan una repercusión directa en el incremento de las fuentes de empleo. Para Nueva Alianza, es imperativo que las inversiones que se logren atraer a las entidades federativas tengan un impacto directo en el incremento de los niveles de vida de la población. La creación de empleo es una forma más efectiva para el fomento del crecimiento y desarrollo. De nada nos sirve fomentar la calidad en la educación si carecemos de las oportunidades laborales para las y los mexicanos. Estamos convencidos de que la economía de mercado es la forma más eficiente de organizar las relaciones socioeconómicas pero para que eso contribuya a una distribución equitativa de las oportunidades es imprescindible la participación decidida de un Estado fuerte, dotado de un marco normativo sólido. Mediante disposiciones como la que contiene la minuta que hoy discutimos, se busca que tanto estados como municipios puedan mejorar sus condiciones para generar crecimiento atrayendo inversiones mediante sistemas regulatorios claros y eficaces. En Nueva Alianza, estamos decididos a contribuir al desarrollo de cada entidad federativa y a crear condiciones idóneas para promover la inversión. Por este motivo, nos manifestamos a favor del presente dictamen. Los retos de México son nuestro impulso. Es cuanto, diputado presidente.